¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Llover. Hoy hablaremos de los aciertos en el wrestling, esos hechos o decisiones que sucedieron o se tomaron y cambiaron la industria o hicieron que los espectadores la disfrutáramos. Si hay aciertos, también hay desaciertos evidentemente, pero eso lo trataremos en otro programa. ¡Empezamos! El primero de ellos sería la modernización de la lucha y los finales pactados. Para abordar este acierto nos tenemos que remontar un siglo atrás. En esa época, la lucha libre llegó a un punto en el cual necesitaba un revulsivo. Para tratar de atraer al público, sin Hackesmith y sin Gotts, a pesar de Lewis y Sibisco, atravesaba por un gran bache. Así que uno de los pioneros de este deporte, Todd Montt, bautizado como el padre fundador del actual estilo de lucha, fue luchador, fue entrenador, pues lo que hizo fue unirse al manager Sandow y a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, el cual empezaba a despuntar en esa época, que es el que he nombrado antes Ed Lewis, el estrangulador. A Todd se le ocurrió integrar a la vieja lucha nuevos movimientos y técnicas de otras disciplinas. Para tener un estilo de lucha mucho más completo y espectacular. Además, querían ser sus propios promotores para no depender de nadie. La decisión que ellos tomaran era la decisión que llevarían a cabo. Utilizando sus contactos con luchadores para que trabajaran para ellos, además de firmar contratos con ellos y pagarles, porque muchos de ellos no cobraban. También dio un salto en calidad en lo que a lugares para desarrollar las velas se refiere, ya que lo elevaron a la categoría de evento deportivo, celebrándolo en recintos adecuados para ello. También comenzaron a darle cierto desarrollo a las historias que querían contar dentro del tapiz, y a formar y a dar push a los luchadores que consideraban que tenían cierto potencial. ¡Ojo! Hace 100 años, ¿eh? ¿Qué ocurrió esto? Siendo Lewis campeón del mundo, y ya dominando en Estados Unidos la lucha con esta estrategia, pensaron que quizás cambiar de campeón del mundo cuando ellos lo decidieran sería una buena idea para atraer al público. Pactar los finales dependiendo de la ciudad donde se encontraban fue un gran acierto. Dinamizaron los combates, hicieron que el público se implicara más, y comenzó a ser mucho más popular, incluso integrando deportistas famosos de otras disciplinas y con físicos imponentes. Esto fue el principio del cambio de la lucha libre, el llevarla de deporte a espectáculo, y lo que ha hecho que desemboque en lo que ahora mismo estamos disfrutando, o no disfrutando, depende de cómo critiquéis el producto actualmente. El siguiente gran acierto sería la separación de Capital de la NWA para la fundación de la WWWF, y la entrada en escena de Vince Jr. A principios de 1953 nacería la empresa Capital Wrestling Corporation, de la mano de la familia McMahon. El primero de los McMahon era famoso por ser uno de los mejores promotores del país, y luego ya comenzaron, tímidamente en principio, a promover eventos de lucha. Pronto se uniría a uno de los promotores más reputados del área de Nueva York, que es el anteriormente citado Todd. Cinco años antes de que se fundara Capital ya estaba la NWA, y en esos años comenzó a generar alianzas con territorios y a tejer una red en la cual todos querían participar. Era la manera de tener una sede en cada territorio, pero con repercusión nacional, y un campeón que representara a todos los territorios, hecho que no impedía que cada territorio tuviera sus propias estrellas y sus propios campeones. La CWC formaría parte de la NWA, pero la posición estratégica de dominio del noreste de Estados Unidos, que tenía Capital, le hizo aunar más o menos a más del 70% de todo el público potencial general del wrestling en ese momento. Eso le hizo adquirir gran poder y decidir caminar sola. Así que tras pensar que el campeón del mundo del momento no representaba los intereses de Capital, Vince fundó una nueva federación en 1963, que contaría con sus propios campeonatos del mundo y no representara a la NWA, aunque también hay que decir que 8 años más tarde aproximadamente volvió a integrarse de nuevo en la NWA porque le interesaba emitir en los programas de televisión a nivel nacional para compartir ese canal. Ese fue el primer gran paso, pero el definitivo sería cuando Vince Jr. se hizo con las riendas de la empresa, convirtiéndola en la WWF. Su visión global del producto, sus alianzas con otros territorios, en muchas ocasiones actuando como caballo de Troya, destruyendo las federaciones a las cuales intentaba ayudar, se quedaba con su público, se quedaba con sus estrellas, pero bueno, lo hizo en territorios, lo hizo en Canadá, apagó mucho de esos territorios, pero todo eso hizo que la WWF tuviera una posición global y mundial mucho más poderosa. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto. Otro de los grandes aciertos sería elegir a Hogan como la cara de la WWF. Todo eso desembocaría también en la integración de celebrities y en la creación de la WrestleMania. Vince supo ver el beneficio que le podría reportar que sus superestrellas fueran mediáticas. Hogan no apareció y se hizo la cara de la empresa de la noche a la mañana y había luchado cuando la empresa era de Vince padre, pero su talante era mucho más conservador y quería a profesionales dedicados en exclusiva en cuerpo y alma a su federación. Eso le llevaría a dejarse escapar a Hogan al decirle que iba a participar en el cine, hecho que para Vince hijo no era ningún hándicap. Hogan sería conocido a nivel mundial y le harían la promoción gratis, pero ahora militaba en la agua ante la negativa del padre de aceptar que fuera también a trabajar a Hollywood. Vince se ha caracterizado por ser un gran negociante y Vince casi siempre gana. Así que le ofreció a Hogan el título del mundo como argumento para ficharlo y como no, Hogan abandonó la agua, uno de muchos que lo hicieron, y se integró en la WWF. Aparte de eso, el integrar a celebrities de otras disciplinas y hacer la conexión con el rock and wrestling, os remito al capítulo que subió Pepe hablando de todo esto, porque supuso un gran avance, que fuera mucho más comercial, mucho más conocido, también llegaron a un acuerdo con la MTV, con Cindy Lauper, que era la hija de Lou Albano, pues todo, también todo esto llegaría a público más infantil, a captar a todos los miembros de la familia, a dar un gran empujón en la venta de merchandising, además de la creación de los pay-per-views. Otro gran acierto, todos son desde mi punto de vista, eso es obvio, pero bueno, lo recalco por si acaso, aquí nadie sienta cátedra. En la época del reparto de Jimmix, elegir a Mark Callaway como el Undertaker y a Teddy Viasse como el hombre del millón de dólares. Siguiendo la línea anterior y en el desarrollo de Jimmix y la infantilización del producto, llegó un momento en que un luchador sin Jimmix, sin un personaje, no tenía cabida en la empresa. En muchas ocasiones existía el personaje antes que la persona y casi se entregaba por sorteo, barajando diferentes nombres para el mismo Jimmix. Eso también da para un programa, porque desde que no está Santi, nos repetimos, esto da para un programa, esto da para un programa, a ver cuándo viene Santi, Santi, te necesitamos. ¿Tus fans siempre piden que vuelvas, que estés en nuestro canal? Bueno, pues eso, que al final todos necesitaban un Jimmix y aparte de eso, que había nombres que se barajaban y luchadores que al final no hicieron ese Jimmix y fueron a parar a otros o incluso otros que ya directamente se descartaron. Centrándonos en los dos que hemos citado en el encabezamiento, había dos posibilidades para ser el Undertaker, para desarrollar ese personaje. Omar Callaway o John North, los dos muy altos, los dos con un físico muy imponente, aunque a última hora se decidió que North fuera el Berserker y Callaway fuera el Undertaker. Imaginaros que por avatares de la vida, por cualquier causa, hubiera sido al revés. Hubiesen sido dos personajes con fecha de caducidad, pero Callaway se convirtió en hombre de confianza de Vince, sabiendo evolucionar y adaptarse a los tiempos, teniendo en cuenta también que no ha sufrido grandes o graves lesiones o problemas personales que le impidieran ser lo que fue. Siendo uno de los más grandes profesionales que hayan pasado por la empresa, incluso por la industria de la lucha libre. Cosa que no tiene que decir que sea buen luchador. Es lo que hablamos. Aquí no juzgamos si uno es bueno o es malo, por lo menos cuando citamos a alguien para el programa que estamos desarrollando. Cuando toque juzgar a los luchadores técnicamente de calidad, lo haremos. Ahora no es el momento. Vamos con el siguiente. El hombre del millón de dólares. Aquí los nombres que barajaban eran tres. Nick Bockwinkel, Ric Flair y Teddy Vias. El primero de ellos se descartó por la edad. Aunque era un gran candidato, pues por su forma de luchar, su estampa, su clase, pero se pensaba que era demasiado mayor para desarrollar ese personaje. Así que se descartó y si hubieran fichado la WWF, sí que hubiera desembocado ya en la defunción del agua mucho antes de lo que ocurrió. El segundo, hubiera desempeñado su papel a la perfección. Incluso el título del mundo que estaba pactado que lo ganara el hombre del millón de dólares, puestos a especular, seguramente lo hubiera hecho. El tema es que este era Ric Flair. El Ric Flair tuvo un desencuentro con la directiva de la NWA, motivo por el cual salieron de la alianza tanto Blanchard como Anderson. Flair estuvo a punto y es cuando se barajó que fuera el hombre del millón de dólares. Pero, afortunadamente, se quedó en la NWA al explicarle un plan que tenían que era que trabajara con Ric Stimbaud. Al ver ese cambio y ver que con Stimbaud siempre había tenido muy buena química y buena conexión, decidió quedarse en la NWA y nos hizo disfrutar de la llamada mejor trilogía de combates de la historia. Tampoco voy a especular si Flair hubiera sido mejor que viviese desempeñando desarrollando ese personaje. Porque viviese, lo hizo tan bien que no me puedo imaginar a otro hacerlo. Viviese, pues desde su risa, sus gestos, su cinismo, su alianza con Virgil, con André, desde luego, fue el mejor Gil de la época. Y una pena que al final no ganara el título del mundo. Aunque por otra parte lo ganó Randy Shabas, que también se lo merecía. era esa época en la que solo tres, cuatro elegidos eran los que podían ganar el título. Cosa que ahora, pues prácticamente casi todo el roster ha tenido el título de la WWE. Hilando con Flair, para mí otro gran acierto fue elegirlo como la cara de la NWA. Elegir la cara de una empresa es tarea bastante difícil para el promotor. En cierta manera, porque el éxito no solo depende de la decisión que tomes. Hay varios factores que pueden afectar positiva o negativamente. Por ejemplo, se me ocurre el ego del luchador, la suerte en lo que a lesiones se refiere, la vida personal que puede afectar de forma negativa o positiva incluso a su personaje, que el público acepte a ese personaje, o sea, hay muchas cosas que rondan el éxito de una elección. La elección por parte de la NWA de Flair como cara de la empresa sirvió para modernizar el producto que estaban ofreciendo hasta el momento. Apostaron por un wrestler que sabía luchar y uno de los mejores con el micro, con un gran carisma y además formó los Fox Horsemen que le ayudarían a asentarse como líder tanto de la facción como de la propia empresa. la diferencia de público al que querían llegar y de estilo de lucha hicieron que en calidad la NWA superara a la WWF. por una sencilla razón, Hogan no necesitaba luchar, con salir al ring era suficiente, su carisma estaba por encima de cualquier otra cosa. Pero si querías disfrutar de buenos combates tenías que ver la NWA que era un producto diferente. Eran diferentes estilos que se disfrutaban por igual en ese momento. en resumidas cuentas para los amantes del dual wrestling esa decisión fue de las mejores de la historia dado que nos llevó a disfrutar de los mejores combates con Harley Race, Terry Funk, Rick Steenbout, Barry Winkham entre otros. Cada uno fue diferente pero de calidad excepcional. Vamos con el siguiente punto. La conversión de la Enster Championship en Xtreme Como muchas otras la ECW nació como una promoción de lucha libre local que si con suerte obtenía un contrato de televisión quizás podría sobrevivir en el tiempo. Siguió otra de las pautas de muchas otras pequeñas empresas contar en sus filas con leyendas ya descartadas de WWF y WCW incluso siendo sus primeros campeones ahora por ejemplo recuerdo a Tito Santana a Jimmy Snuka a Don Moraco entre otros. Hasta ese momento la ECW no dejaba de ser una más. Se integró en la NWA también hay que decirlo cuando la alianza tenía menos peso específico pero una sucesión de hechos la cambiarían convirtiéndola en la tercera empresa más importante del país. Aquí quiero destacar cuatro puntos para analizar y cuatro puntos que hicieron que fuera la tercera. Por ejemplo la compra por parte de Todd Gordon de todas las acciones renombrando como Enster primero y así no tener que dar explicaciones a nadie porque primero partía de la Three State creo recordar. Otro punto interesante fue también la salida de Eddie Gilbert como Booker principal a pesar de que él había conseguido algún contrato de televisión pero llegó a un enfrentamiento con Gordon y Gordon decidió contratar a Paul E. Dangerousley para que entrara en escena. Descartado de la WCW pues buscó otra federación en la que le hicieran un hueco y esa era la SW dado que habían descartado a su Booker principal. Urdió un plan para que su empresa tuviera más repercusión y salirse de la alianza y fue que el campeón en ese momento de la NWA que tenía contrato con la SW Saint Douglas hiciera una promo tirando el cinturón a la basura el título y cambiando el significado de la primera sigla de la compañía lo que la llevaría a apostar por varios estilos de lucha sobre todo por el hardcore así como estrechar lazos con federaciones como la FMW de Onita y con México llevando la lucha libre stream la empresa creó sus propios luchadores subiendo a otro nivel y convirtiéndolos en leyenda otro punto interesante fue la incorporación de los extranjeros que habían hecho carrera luchando en Japón de esa manera llegaron Dean Valenco Chris Benoit Eddie Guerrero Chris Jericho Lance Storm llenando de calidad la empresa vamos con otro punto el fichaje por parte de la WCW de Hogan y Sagas y la creación de la NWO hay un momento en el que todo se acaba y ese punto llegó cuando Vince pensó que había que alejar a Hogan de la empresa acuciado por la justicia debido al escándalo de los esteroides aunque volvió brevemente en 1993 por tres meses incluso llegó a ser campeón de la empresa pero de nuevo abandonó del mismo modo aunque un par de años después también pensó que la carrera de Sabas había llegado a su fin y dado que Sabas no pensaba lo mismo abandonó la compañía él iba a renovar contrato quería renovar como comentarista de Rau que es lo que estaba haciendo últimamente con Vince pero él quería un último combate de retirada con Son Michael no se lo permitió Pat Patterson ni estuvo de acuerdo el manda más por lo tanto rescindió el contrato no lo renovó vamos y estuvo unos meses descansando Jovan estuvo un tiempo fuera incluso se barajó la opción de su fichaje por la UWF sí sí la UWF de Abrams os imagináis cómo hubiera cambiado la historia si Abrams hubiera presentado a Hogan en la UWF tal y como era Abrams igual hubiera hundido la carrera de Hogan y hubiera hundido también su federación como acabó al final y no hubiéramos tenido la parte que estamos ahora comentando bueno pues al final Hogan llegó a Orlando con honores porque iba con un coche entrando por Orlando por Universal Studios con todo el público esperándolo pues en junio del 94 ya se convirtió en campeón del mundo en su combate de presentación en la empresa de Turner por un momento se pensó que el escándalo de los esteroides sería el final de la carrera de Hogan en la lucha libre pero una vez calmadas las aguas y viendo también que la lucha y la guerra era contra McMahon porque a McMahon no se le acusaba solamente de que sus empleados utilizaban esteroides sino que él los distribuía y que él además era consumidor de los mismos la contratación por parte de la WCW fue uno de los mayores aciertos solo unos meses más tarde llegaría y rival directa la WCW ganó en popularidad y consiguió un producto mucho más familiar y que los fans de la WWF tomaran en cuenta a la WCW y también los que estaban descontentos con la salida de la empresa de estas dos figuras pues cambiaron de canal así de sencillo esto solo sería el principio dado que otro hecho cambiaría el rumbo del wrestling profesional sería el 7 de julio del 96 en el bus as the beach el icono de la lucha libre el face por excelencia de los últimos 15 años cambiaría de bando traicionando a su eterno amigo a veces enemigo Randy Savas igual que lo haría Savas años antes en la WWF juntándose con los últimos que habían llegado al territorio los outsiders formando el grupo más influyente de la época la NWO y comenzando la guerra de los lunes no seré yo quien en arbolea jogan como wrestler pero es indudable que elevó a la agua a la WWF y a la WCW a los niveles que alcanzaron todo esto haría que el señor McMahon reaccionara a algo a lo que no estamos acostumbrados a perder afortunadamente la competencia siempre suele ser buena y en este caso lo fue sobre todo para los espectadores el siguiente punto es el fichaje por parte de la WWF de Steve Austin y crear el personaje de Stone Cold todo ello desembocando en la era actitud vamos con ello Byshoff estaba al mando de la WCW y comenzó a descartar a luchadores que consideraba prescindibles así que aprovechando que Austin estaba lesionado a través de una llamada telefónica le comunicó la rescisión de su contrato Austin aparece presentaría como el ringmaster acompañado a The Rock a Triple H incluso a China y no solo eso se le dio mucha más importancia a la lucha por parejas por lo menos ya había parejas establecidas parejas que eran pues que compaginaban mucho más que las que había anteriormente se recuperó el título femenino aunque el estilo de las luchadoras dista mucho de las actuales dado que estaban hipersexualizadas es lo que se llamó las divas se crearon las divas que de luchar más bien luchaban muy poco enseñar bastante más que luchar pero bueno esto sirvió para impulsar toda la era actitud y para que fuera un compendio de cosas que todas juntas hicieron que tuvieran el éxito que tuvo también se incorporaron sillas mesas el título hardcore y de repente si no pertenecías a un grupo no eras nadie todo esto nos lleva ya al último punto más que nada porque hay que acabar el programa porque si no empezamos bueno empiezo a hablar empiezo a hablar y aquí no terminamos nunca y se trata de hacer programillas de media hora también para que sea interesante pero sin llegar a aborrer lo otro el último punto es la llegada a WWF de estrellas de la WCW llegó un momento en el que la WCW tenía tanta gente que no le importó prescindir de luchadores que podían hacer muchas más cosas pero que por falta de uso o de descontento de ellos por esa misma circunstancia fueron saliendo de la empresa había luchadores que habían cogido mucho peso dentro del vestuario luchadores que cobraban mucho todo eran super estrellas llegaba un momento que había tantas estrellas que otros luchadores se sentían inferiores y no tenían tantas oportunidades pues empezaron a salir de la empresa cosa que había sido todo lo contrario en la WWF cuando migraron a WCW no por ese motivo sino porque en WCW pues los contrataban a golpe de talonario todo esto lo aprovechó McMahon fichando a una de las pocas estrellas creadas por la WCW WCW la verdad que no creó muchas super estrellas porque se dedicaban a contratar las que otras las que otros creaban o formaban cosa que hizo en su momento también Vince pero en este caso WCW en la power plant creó muy poca gente creó a Paul Wright el gigante creó a Goldberg y poco más podemos mencionar a Sting pero Sting ya venía de la WWF podemos mencionar a DDP que también venía de agua había hecho ya alguna cosita más pero realmente estrellas estrellas de verdad Goldberg y el gigante y poco más pues cogió y se llevó al gigante que además se lo llevó como aliado de Vince y que debutó al día siguiente de haber abandonado la WCW en el San Valentín Day Massacre impensable en WCW aunque Benoit sí que fue campeón por un día luego se lo quitaron y se marchó a WWF llegaría Perry Saturn y llegaría también Dean Malenko todo ello nos llevó a disfrutar de una calidad luchística superior a la que nos tenían acostumbrados y con este punto y el anterior entender en cierta manera por qué la WCW murió de éxito bueno pues hasta este punto hemos llegado hablando de puntos lo que quiero es que si os parece interesante comentéis desde vuestro punto de vista cuáles son los grandes aciertos de la historia de la lucha libre y abrir un debate en comentarios chicos chicas nos vemos gracias por estar chao chicas ¡Suscríbete!